Música 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 Ah, mira, ¿dónde está eso aquí? Taca, ¿qué es lo que es eso? ¿Alguien más de ustedes lleva taca? Lo tiene. ¿Llevan taca alguno de ustedes? ¿Que lo enseñan? ¿Lo esperamos que lo enseñen? Oye, la mujer de que tú te estás con la verdad, no ha hecho el taca, no ha hecho el taca. No, no ha hecho el taca. Llevan taca, llevan taca. La última vez que la mujer está aquí abajo, imagínale, porque... ¡Suelta la chis, lo juro! ¿Qué es lo que es lo que lo enseñan? No, no. Acho que en todo mundo estamos brincando, mirando el rato. Es como dice, es como dice. Se le ve taca. Taca, ta, 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 ta taca. Se lengua que saralla, en cambio que se monta, no. Mira que cambia que todo cambio, no mata. Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias!